Yo quiero sentir Yo quiero sentirte cerca, muy cerca de mi corazón Yo quiero sentirte cerca, muy cerca de mi corazón Sabes que yo te quiero y tú serás para mí Sabes que yo te quiero y tú serás para mí Yo quiero sentirte cerca, muy cerca, muy cerca de mí Yo quiero sentirte cerca, muy cerca, muy cerca de mí Pero tu indiferencia es la que me hace sufrir Pero tu indiferencia es la que me hace sufrir Yo quiero sentirte cerca, muy cerca de mi corazón Yo quiero sentirte cerca, muy cerca de mi corazón Sabes que yo te quiero y tú serás para mí Sabes que yo te quiero y tú serás para mí Yo quiero sentirte cerca, muy cerca, muy cerca de mí Yo quiero sentirte cerca, muy cerca, muy cerca de mí Pero tu indiferencia es la que me hace sufrir Pero tu indiferencia es la que me hace sufrir No, yo quiero sentirte cerca, claras